hola bienvenidos a este nuevo tutorial hoy un proyecto para navidad quédate conmigo hasta el final del vídeo hoy te presento un proyecto que va a engrosar nuestra lista de proyectos para navidad para poner la casa bonita y acogedora en estas fechas vas a encontrar más detalles en la cajita de información del vídeo que está justo debajo de esta imagen vamos ya manos a la tela este es el centro de mesa navideño que vamos a confeccionar hoy un proyecto muy sencillo pero muy vistoso para vestir tu mesa esta navidad estas son las telas que vamos a usar en el proyecto de hoy son telas 100% de algodón popelín tipo patchwork de las tiendas julián lópez con una base de corte una regla de patchwork y un cáter he cortado 12 piezas de 15 por 15 de una tela verde 12 piezas de 15 por 15 en una tela de color rojo y 12 piezas de 11 por 11 de una tela con el fondo beige además necesitamos 12 piezas de guata de 13 por 13 esto es una guata termo adhesiva de la cual te dejo la referencia en la cajita de descripción del vídeo si tu guata no es termo adhesiva puedes utilizar pegamento textil temporal voy a coser con un cosero todo de gutterman 100% de poliéster y a decorar la costura con un hilo de rayón te dejo la referencia de este kit también en la cajita de descripción necesitamos también alfileres tijeras pinzitas y un marcador comenzamos pegando la guata a las 12 piezas exteriores del centro de mesa para ello la centramos bien en cada una de las piezas y aplicamos calor con la plancha dejamos que se enfríen las piezas y las llevamos todas hacia la mesa de trabajo tomamos ahora estas piezas de tela verde y doblando las como estás viendo en la imagen hacemos dos cortes en cada una de ellas este centro de mesa lo puedes hacer con tres telas como voy a hacerlo yo o más sencillo todavía solamente con dos telas si vas a hacerlo con dos telas no hagas este corte en el centro sencillamente coloca derecho con derecho de estas dos piezas cose todo alrededor menos tres o cuatro centímetros en esta parte y una vez que lo hayas cosido lo giras todo del derecho te quedaría algo así y pasas un pespunte todo alrededor con eso ya tendrías la pieza lista enseguida te muestro cómo hacerla con tres telas tomamos la pieza de la guata tomamos la tela del interior la colocamos derecho con y cosemos todo alrededor sin dejar ninguna abertura hacemos esto con todas las piezas de tela y montamos los 12 elementos de los que se componen este centro de mesa con todos los elementos preparados vamos a la máquina y cosemos justo al borde de la guata todo alrededor a continuación cortamos las esquinas de los 12 elementos giramos del derecho y planchamos sobre las piezas planchadas colocamos ahora la otra tela que nos queda a esta le he puesto por la parte posterior flicelina de doble cara para poder pegarla bien si no tienes flicelina también puedes usar pegamento textil temporal o bien hilvanar con un hilo y una aguja a continuación pasamos una puntada de zig zag por todo el borde de esta última pieza que hemos pegado en la máquina voy a utilizar este prensa telas que como ves tiene la punta abierta y me permite controlar en cada momento la posición de la aguja para que una puntada caiga dentro del borde de la tela y la siguiente justo en el filo ajusta la puntada de zig zag a un ancho de 3 milímetros y un paso de 0.8 aquí tenemos ya todos los elementos formados con esa puntada de zig zag alrededor y ahora hacemos lo siguiente vamos a tomar cada uno de los elementos y vamos a marcar la tela a 3 centímetros en este lado y a 6 centímetros en este otro y de un punto al otro trazamos una línea hacemos esto en todos los elementos solamente en uno de sus lados pero siempre el mismo con todos los elementos marcados vamos a empezar a unirlos tomamos las dos primeras piezas las colocamos revés con revés alineamos bien colocamos pincitas y cosemos por encima de la línea que la línea que hemos trazado en la máquina cosemos con una puntada recta de 3 milímetros aquí tenemos las dos primeras piezas unidas y ahora seguimos uniendo piezas de nuevo nos fijamos en la línea que hay aquí tomamos la siguiente pieza revés con revés alineamos bien y colocamos pincitas en la máquina cosemos por encima de la línea una vez hayamos cosido ahí seguiremos con la siguiente pieza de nuevo revés con revés colocamos pincitas y cosemos por la línea y de esta manera vamos a ir formando el centro de mesa ya tenemos aquí todo el centro de mesa cosido y ahora lo que tenemos que hacer es ir separando estas partes de cada elemento y uniéndolas entre sí aquí podemos dar unas puntadas con hilo rojo en este caso o poner algún elemento como un botón por ejemplo para decorarlo un poquito más y aquí tenemos nuestro centro de mesa ya completamente acabado voy a colocarlo en su sitio y enseguida te enseño como queda te ha gustado echa un vistazo a todos nuestros vídeos de navidad te voy a dejar un enlace en la pantalla final de este tutorial te animo a que te suscribas al canal si todavía no estás suscrito subimos vídeos nuevos cada semana además puedes seguirnos por redes sociales estamos en en la mayoría de ellas con el nombre arroba menudo numerito como siempre gracias por estar ahí i y 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